hola gente lo que sucedió durante todo el día de ayer en la televisión argentina y lo que va a seguir sucediendo hoy y mañana hasta el super clásico es me dejó sin palabras a unos a nosotros que nos ocupamos de esto de desenmascarar bosteriodistas de tirar abajo operaciones de ellos todo eso en nuestro laburo esto igual nos sorprendió la televisión argentina se vistió de chilena al menos la deportiva lo vas a ver en este informe pero insólito de ponerse la camiseta de chile siendo argentino no se vuelve no se vuelve acá van a quedar expuestos todos gente de los graphs de ayer de fox en azul y amarillo y llorando por la no expulsión de borja tenemos también y espien con estos títulos con estos grados mostrándote o soñando o analizando cómo debe hacer colo colo para ganar el monumental insólito que lo hay espien chile esto pero no la televisión argentina deportiva es súper anti river lo vas a ver todo en este informe y algo patético el médico de boca haciendo posteos ustedes se imaginan de verdad el médico de river o alguien que ocupa un cargo en river haciendo posteos son de cuarta gente y está avalado esto porque la verdad que son siempre tres cuatro cinco contra uno lo vas a ver ahora vamos al informe después charlamos este caliente todavía no probaste las cintitas tostex son el ingrediente más barato y uno de los más ricos para tu picada si no las encontrás en tu zona no aparecen escribinos al whatsapp que te dejamos aquí abajo y nos vamos a encargar de que ahí estén dato muy importante las cintitas tostex están condimentadas por fuera lo que hace que el sabor sea extraordinario y además son súper crocante son buenísimas porque tostex están bien hechas vamos con la misma sintonía de que es muy difícil que colo colo hay fútbol pero que colo colo puede eliminar a river en la cancha de river hijo de remil puta anulo mufa menos mal que el mail llegó tarde menos mal que el mail llegó tarde bueno pero si no pero si no a bueno esa es otra historia si no a ver si bien lo que voy a decir cuidado para boca es mejor contratar a palacios a fin de año a fin de año que haberlo contratado ahora lo dijo lo dijo menos mal que boca no lo contrató antes porque fue el mejor contra river junto con vidal menos mal que boca no lo contrató antes porque fue el mejor contra river junto con vidal porque con el arbitraje de ayer no sabe cómo cayó como un baldazo agua fría el arbitraje de ayer de partido en el de river a la copa libertador no pero no tiene que ver leo o sea yo cuento gustavo me pregunto como no 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 por eso el ánimo el ánimo está caldeado pero esto va a la temperatura de boca está muy bien lo dice a ver yo hablo de boca y que boca se preocupe por otras cosas que con los problemas que tiene si está bien pero si querés no lo cuento no no bien no pero no reprocho que es susceptible que está bien no 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 es susceptible es simplemente gustavo me pregunta no no yo también hablo de boca leí muchos periodistas que trabajan en boca o están en boca que estaban con el tema borja la expulsión del otro muchacho de uruguayo la comparación batista el médico batista el médico batista el mundo boca déjame que termine que redondea a ver martín entonces por eso te digo los periodistas sacalo periodistas partidarios cuentas partidarias yo no no cuento eso hablo de boca boca institución como estaban ayer molesto si bien boca no juega copa libertadores cuando ven el planchazo de borja que ni siquiera es amarilla que pasa el largo nada que verá dejémoslo terminar no era roja borja pero dejémoslo terminar sí están con tan con ansiedad están con ansiedad no no estamos al aire estamos al aire en la radio no es nada señor entonces en boca a ver no tiene nada que ver como decía leo pero están molestos porque creen que ayer como en otras ediciones de copa libertadores river fue beneficiado eso es lo que ven en boca claramente por le por la expulsión del jugador de colo colo sobre la hora que no hizo nada por la patada de borja que la hacen o la ven similar a la víncula a los pocos segundos la del pibe falcón es ridícula la expulsión gustavo yo pienso parecido a lo que piensan en boca me parece que boca institución sí no se tiene que preocupar por el arbitraje de river en copa libertadores con los problemas que tiene boca yo tengo preferencia porque porque por una cosa u otra lo que te quiero para mí para mí no para mí también interviene y arrocha interviene y arrocha a ver estoy anodado porque en boca están preocupados no se preocuparon con el gol que le regalaron a las tajeres no se preocuparon por el penal que no le dieron a salones a la cancha de boca por favor muchachos seamos serios que sean un poco serio y si no que lo digan al aire porque la verdad pareciera que martín actúa de bosteo de la dirigencia no 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 para cuando le hagamos una nota riquelme no puede decir yo no soy vocero de nadie así como dije que fue un papelón lo que hicieron con talleres porque yo cubro un equipo no soy termo ni soy vocero labor la patada de borja fue de roja acá y en la china o sea que nosotros yo creo que tiene muchos argumentos para echarlo muchos argumentos para echarlo lo que pasa que una cosa es cuando vas a disputar una pelota y se te va la pierna y y mete la plancha cosa que pasó con al vínculo pobre pues se le va la pierna y encima le queda le queda enganchado el tapón del botín en la media o sea no lo ni siquiera pudo sacar el botín le quedó enganchado el botín en la media distinto para mí es a cuando bajan metiendo como santi lópez o ya bajan metiendo y el otro se le tira abajo donde cree que ponga la pierna acá me parece me parece que lo que quiere hacer borja es cubrir a abre la pierna para cubrir y no lo anticipen y justo el otro lo anticipa y lo pisa yo lo que veo de mejoría es que cada vez tiene más ayudín ah me estamos hablando de los futbolísticos turco me habla de mejoría yo veo que tiene más ayudín esa es la mejoría que tiene la verdad que es vergonzoso el arbitraje es vergonzoso vergonzoso el arbitraje de claus tenencioso pero te digo hoy hoy si yo fuese a riquelme la verdad yo soy crítico riquelme pero cuando tengo que ofender lo defiendo en este libro de pase vendió bárbaro y hoy yo soy riquelme le pido una reunión a dominguez como puede ser que por la misma jugada me eche la advíncula y problema jugada burgan no le saquen amarilla es terrible yo acá no digo nacho que la cometa con ríe pero son dos jugadas iguales lamentablemente hay algunos que son cómplices de esto yo te digo si soy riquelme viajo a la que me volen mañana me toma un avión como hizo villarruel en el 2015 pero punto yo me tomo un avión mañana se lo tomó de casa y yo digo alejandro qué pasa hermano instalan que la favor de bostera porque riquelme tienen la facilidad de instalar y desinstalar instalan que la favor de bostera porque riquelme aparece dentro de los seis vicepresidentes en primer término instalan eso después enseguida quieren desinstalar no fue un buen árbitro buen arbitraje neutral no tuvo inconveniente dirigió bien ahora sí podemos hablar de lo que vimos primero viniolo contento porque no llegó el mail a tiempo y boca no pudo quitarle a palacios a colo colo y entonces pudo jugar contra river y entonces ya se ilusionan que va a jugar la revancha contra river que le puede hacer un gol que le puede hacer algo es patético bulos diciendo es pero almirón están esperanzados ellos son pero colo colo olvídense olvídense f90 es pero colo colo f12 es otra historia porque está marianito claus pero este programa lamentable lo del médico de boca ya lo dijimos recién paupérrimo paupérrimo lo de martín arevalo lo de martín arevalo no existe tipo más mamadera en el mundo más me voy a guardar las palabras para no ser ofensivo más más arevalo es arevalo ahora dice a la luz diciendo que se instaló lo de la afa bostera y que no es así y lloran y que conmeboles gallina no sé cómo manese chamuyo river fue eliminado de las últimas copas libertadores con vélez choreo de tobar con lanús hace un tiempo fue 2017 pero también contra palmeiras un montón de copas libertadores river quedó eliminado raramente raramente y te vienen a decir estas pavadas quieren ocultar todo afa es recontra bostera lo dijimos el otro día que musu subió su vídeo chiqui tapia de boca riquelme de boca mi chance tribunal de disciplina de boca y velio de boca listo no hay más discusión como pueden ser tan cínico de decirte que no es bostera si son todos de boca poneme esos cuatro hincha de river y después hablamos a la luz no vamos a dejar que instalen pavadas ya metieron el pito para el próximo árbitro ayer en sintonía monumental por uno de nuestros compañeros y el tanito me enteré que además de que paleta es del equipo de la ribera ramírez también es fanático de toda la vida del equipo de la ribera así que ojo ojo ramírez vamos a estar mirándote river suplentes suplentes ellos van a querer instalar que river tiene que poner titulares porque el clásico como dijo monroy ayer es un clásico que vale un campeonato suplentes suplentes a chaitiza y a ganar por copa libertadores porque de verdad el duelo de copa libertadores se transformó en algo más trascendental de lo que era por toda esta opereta que están están a punto de ir a pedir los puntos a conmebol lo escuchaste a pasman está llorando por un partido entre un equipo argentino y un equipo chileno lo vuelvo a decir de ponerse la camiseta de la selección de chile no se vuelve siendo argentino todos esos quedan expuestos bueno y una una consigna que les dejo para ser cronista del equipo de la ribera para cubrir a boca tenés que ser puntos suspensivos porque hay un patrón común entre los monroy los yudco los arevalo bueno los augusto césar me cae bien agusto césar lo podemos bancar los tatuaguileras hay un patrón común no pero el resto de tatuaguileras yudco monroy arevalo tienen un patrón común completen completen en los comentarios gente los quiero gracias por el aguante ayer tuvimos un gran programa de sintonía monumental si no te suscribiste hace lo que nuestro canal no para de crecer y necesitamos de todo su aguante gente este fin de a ganar los quiero chau chau